Y este es, por supuesto, el tema del día desde lo político, porque tiene que ver con el tema tarifas, pero con la decisión que tomó ayer el presidente Mauricio Macri, de la cual no estaban todos de acuerdo dentro del propio gobierno, porque lo que hizo ayer Mauricio Macri, te diría, no sé si fue el último intento, pero fue seguir insistiendo con la separación, ¿no? Seguir insistiendo con la división. Volvió, por supuesto, con nombre y apellido, a la imagen de Cristina Fernández, de esta manera. Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo? Porque no tenemos ese dinero. Y hace más de 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene. Por eso le pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos. Y que no voten una ley inconstitucional. Ya varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas. Un proyecto que además va en contra de la ley de presupuesto que el Congreso, si el Congreso, este Congreso votó hace cinco meses. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra cosa, ¿no? No hay más allá, digo, de que esto es blanco o negro. Pero es que necesitó ponerlo otra vez en el centro. A ver, el gobierno sabe que el proyecto Antonio fue impulsado primero por el bloque de los gobernadores y del Frente Renovador. El quiñarismo tenía su propio proyecto. Cuando vieron que no iba, se plegaron a este de la oposición. Y en el Senado, Cristina tiene nueve senadores. Acá es un intento, un último intento en realidad del presidente de decir, bueno, todos los que voten a favor de este proyecto van a quedar pegados al quiñarismo y esa es la intención del PRO. Veremos si le da el resultado a partir de jueves. El que está muy enojado, muy furioso anoche era Pichetto. Porque lo que le está diciendo Miguel Pichetto, y con mucha razón... Sí, sí, porque le tiró Pichetto, sin nombrarlo le tiró Pichetto. Además lo deja como ridículo. Pichetto lo que le está diciendo por atrás es, muchachos, les hicimos todos los favores que querían. Lo único que no tienen que hacer es pegarnos a Cristina. Dejarlos pegados. Y esto es lo que hizo directamente el gobierno. Como vos decías recién, con una estrategia que es tan lineal que ya es hasta obvia para el menos preparado. Pero no deja de ser efectiva para mí, ¿eh? Por ahora le puede ser efectiva. Yo me animaría a salir a la calle y preguntar de quién es el proyecto de... Está bien, pero puede ser efectiva en la opinión pública, pero no vota la opinión pública. Esta no es una elección donde vota la gente. Vos tenés que frenar el proyecto en el Senado. Pero yo creo que el mensaje es más allá de tarifa, porque es, después de esto se viene el presupuesto y se viene reforma laboral. Y se viene la elección. Y creo que ante la opinión pública decir que vota está votando como Cristina, es plantear, bueno, en 2019 es Cristina o nosotros otra vez. Bueno, en general no queda como que yo quiero avanzar y me ponés... A mí no me parece que no podés conseguir a esta altura de la vida. Pero no sé si no es efectivo. La herramienta que tenés dos años y medio después, o casi tres ya, y la única herramienta que seguís teniendo es que Duran Barba te la ponga Cristina, vestida como una bruja, adelante. Me parece que tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, tiene sentido, me parece, ¿sabés por qué? Porque una vez que hay un atisbo de unión entre el peronismo, vuelven a meter a la persona que el peronismo no quiere. Claro. O sea, entonces siempre está el pueblo de la gente. Y si lo terminan uniendo al peronismo con esto. Y si, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Y mirá si encontrás la foto mañana de todo el peronismo votando con esto. Igual se iban a unir, si se tenían que unir. Y el peronismo está acá. Pero ahora sin Cristina. Igual, chicos, en el medio, de todas maneras, estamos hablando de tarifas que son muy complejas, dinero que no alcanza, inflación que no baja, aumento de combustibles que se vienen ahora. En el medio tenés una enorme cantidad de problemas que tenés que resolver, que me parece que es más inteligente. Hay que resolverlos que volver a poner la pelea y la discusión. Cristina Fernández ya fue, no es más presidente, somos presidente de acá hasta el 2019. Punto. Basta, ¿viste? No hay más discusión que hablar. Cristina Fernández, dejala, que haga lo que pueda, que conteste en la justicia lo que te va a contestar y si quiere ser candidata, que sea. Digo, no es el problema de Macri. Digo, el problema de Macri es gobernar. Una Argentina que está muy difícil y que en dos años y medio se hizo, la verdad que bastante poco, a jugar por los resultados. Y ese es el problema. La verdad, dejala que Cristina haga su juego. Me parece que es una... Volver a poner esto es seguir yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante.